Y aquí, pues. ¡Eh, Mariby! ¿Sí? ¿Ah, ya te lo sabrían? Pues que va. ¿Qué tal? ¿Te has hecho muchas fotos con Ruf Ruf? Seguro que salís genial. ¡Eh, ahora nos toca viajar al próximo vecino! ¡Acala, no perdamos tiempo! Eh, ¿tú te sacas fotos? Se me tiraría una eternidad para asegurarme de que Brion saliera lo mejor posible en las fotos. Elegir las pegatinas. Fijo que acabarías aburriéndote con una ostra esperándome, Mariby, que lo digo yo. Ok. Me pregunto qué tipo de pruebas nos esperarán. Yo también estoy esperando. ¿Qué tal, Mariby Pitilo? He venido a deciros que el yate está listo. Anda, anda, profesor. El caso es que después de ver al mountain de la playa Big Wave, me apetece surfar hasta Kala. Mariby, ¿te apuntas? Quiero ver cómo te manejas. Sí, vamos a surfear, pues. Así se habla. Podemos tomar la ruta 2 para llegar a la playa Big Wave. Bueno, Tilo, de todas formas, ¿por qué no? Viajar junto a los Pokémon también forma parte del recorrido solar, así que podría ser una buena idea montar en un mountain. Claro, pues, ala, a Kala. Te espero en la playa Big Wave de la ruta 2, Mariby. Sí. Esto, lo cierto es que me gustaría pedirte un favor, Mariby. Dime. Verás, es que quiero devolver a Nibuillo su antiguo hogar. Como ya te comenté, me salvó cuando yo corría en un grave peligro y quiero agradecérselo. Hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola porque no soy entrenadora. Por eso, si no te importa, me gustaría que me echases una mano. Sé que es mucho pedir, no tienes por qué hacerlo, si no te apetece. Pues te ayudaré. Muchas gracias, no te imaginas lo mucho que me alegra oírte decir eso. No sabría qué hacer si no. En ese caso, nos vemos en la siguiente lista. Seguro que surfear sobre un mountain será el más divertido. Vayamos a la playa Big Wave. Sí, pero será mañana, ¿de acuerdo? O será en un rato porque yo estoy subiendo dos capítulos por día, claro. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.